Almería, sureste español, seco, la tierra del sol, aquí se vinieron de Hollywood a filmar películas del oeste, no muy lejos de aquí, Sierra de los Filabres. Aquí es donde los romanos debieron sacar aquello de Vitanis y Aquan, porque efectivamente hasta que no hay un poquito de agua, no surge un pueblo como este, Aulago. Vamos a verlo. Observamos cómo en Aulago no había tejas. Era una terraza cubierta con arcilla, una arcilla magnésica impermeable que da la zona, y dado lo poco que llueve, pues no penetraba dentro. Para más seguridad, algunos han recurrido a la tela asfáltica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Preciosa fachada con la parra. Gracias. 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 Gracias.